Soy Álvaro Martos, pertenezco al Movimiento Scout Católico, tengo 18 años y pertenezco a la rama de las rutas. Para mí el Movimiento Scout, cuando yo entré de pequeño, era una diversión y ahora que ya va pasando el tiempo, pues ya me di cuenta que no es tanto una diversión sino una forma de vida en la cual se enseñan unos valores muy importantes como el trabajo en equipo, el servicio, ayudar a los demás, entre otras cosas, en la cual también potencia conocerse uno mismo a través de reflexiones y también ayudas a la sociedad dejando las cosas mejor que como estaban antes. Respecto a las convivencias y campamentos, es una cosa muy importante, porque muchas ramas están conviviendo entre sí y mezclándose y de igual a la edad, están conviviendo con ellos y al final uno de los demás más importantes de los Scouts es que el fuerte proteja al débil, que nos allanamos cuando hacemos así. El Movimiento Scout Católico nos ayuda a unirnos a través de la fe. Uno de los claros ejemplos es la luz de la paz de Belén, la cual está en Belén y un niño va a cogerla a Belén, la lleva hasta Viena y desde Viena se reparte a todo el mundo. El año pasado llegó a Santiago y yo junto con un grupo de monitores, aprovechando que era año santo, hicimos el camino de Santiago llegando hasta Santiago de Compostela a recoger la luz junto con otros jóvenes de España, los cuales tenían sus costumbres y sus formas de vida y compartimos todo ello en torno a un símbolo y la fe. Es una experiencia inolvidable.